No tengo cosas para decirte, pero no quieres escuchar. No tengo ropa para decirte, pero ya no las quieres más. Es verdad, no voy a decir nada de importante. Es verdad, no vas a escucharme a mí. ¿A dónde fueron mis amigos? No me llaman para jugar. Me parece que no es vino tinto lo que me dieron de tomar. Es verdad, no voy a decir nada de importante. Es verdad, no vas a escucharme a mí. Glores en mi habitación, canto con el corazón. Te quiero que las luces se apaguen, mirarte a los ojos otra vez, otra vez.